Nos encontramos en el barrio Celia, precisamente por la intersección de la calle Almirante Brown con Saavedra. Y estamos en este operativo que se realiza en forma conjunta con el Ministerio de Salud Pública de la provincia, Subsecretaría de Salud de la Municipalidad de Corrientes y todo el equipo de higiene urbana de la Municipalidad de Corrientes. Entonces, estamos justamente coordinando tareas para prevenir la enfermedad zoonótica, concretamente la enfermedad del dengue. La recepción de los vecinos es muy buena. Realmente, creo que los vecinos, con el trabajo previo que hacen las delegaciones y hacen los agentes sanitarios del Ministerio, están concientizados de esta problemática, están preocupados y se están ocupando del tema porque la respuesta que hemos tenido con los vecinos en cuanto a sacar su cacharro, fue, como dije al principio, una de las más altas de los operativos que estamos haciendo. Este operativo se va a extender todo el día de hoy por el barrio Celia y parte del barrio Villa García hasta terminar con el retiro de los cacharros de estos dos sectores que están comprometidos, como dije, con el vector del dengue. Hoy estamos atacando con todo el tema del dengue, nosotros que todos tenemos que tomar conciencia y sacar nuestro cacharro porque ahí es que se mete el mosquito. Los cacharros, los bidones vacíos con agua, las cubiertas, todo eso, claro, todo eso, esas cubiertas que tienen, se mete el agua de lluvia y ahí vive el mosquito, ahí encuentra un mercado propicio. Pero creo que si entre todos colaboramos, podemos combatir, pero tiene su trabajo de todos. Porque si ustedes no sacan los cacharros, nosotros no podemos entrar en su vivienda e intervenir porque es su casa. Pero me parece que vamos a andar bien, que hoy la gente dio muchas respuestas y que realmente se ve, porque hicimos una recorrida. Claro, se hizo fumigación y anduvieron la gente de la provincia, del Ministerio de Salud Pública y también de la municipalidad. El Paso Avera y Almirante Ebran, porque este era Belgrano, pero ahora Almirante Ebran. ¿Ahorraban los barrios? Muy bien, ojalá que le puedan sacar más cosas porque han estacionado todas esas cosas y juntan mucho. Y eso es lo que estamos viendo que son buenos porque eso limpia todas las cosas y por lo menos no va a sacar el peligro.